Todo Fue un acuerdo entre los dos Envuelto en secreto Poniéndole reglas al amor Imitando el cariño Solo abriendo la puerta al calor Sin dedicar tanta atención Solo en aventura Era una excusa Para salir de la rutina Un escape entre el fuego y la pasión Solo en aventura Un juego de adultos Que nos llevo a la locura Que sin querer Llegamos al amor Cambió La forma en que nos acariciamos Y besamos Ahora le damos Un toque de amor Solo en aventura Era una excusa Para salir de la rutina Un escape entre el fuego y la pasión Solo en aventura Un juego de adultos Que nos llevo a la locura Que sin querer Llegamos al amor Solo en aventura Solo en aventura Quiero una excusa Para salir de la rutina Un escape entre el fuego y la pasión Solo en aventura Un juego de adultos Que nos llevo a la locura Que sin querer Llegamos al amor Al amor